Sí, en principio es mensaje del gobernador de ir ordenando las cuentas y comprometernos en lo que sabemos que podemos cumplir. Tuvimos reuniones con el sector de salud, que también engloba al sector general, y con el Poder Judicial, en donde, bueno, en realidad transmitimos lo que nosotros podemos afrontar, lo que el gobierno puede afrontar en función de las proyecciones serias que se han hecho y en un periodo corto de plazo, porque ante este contexto, ante esta inestabilidad política y en la incertidumbre de los recursos con los que pueda contar la provincia, en principio, en donde no tenemos ya transferencias discrecionales y en donde todavía sigue en discusión impuesto a las ganancias, sigue en discusión el impuesto al país, podemos decir que en función de hecho hemos hecho los números y hemos comprometido un incremento del 18% para el mes de febrero, un incremento del 15% para el mes de marzo y un 13% para el mes de abril. Entendemos que podemos cumplir y es un equivalente en esos tres meses del 53,34%. Eso va a implicar para la provincia 31.000 millones de pesos que se van a volcar al sueldo de los chaqueños, en donde estamos buscando morigerar los efectos de la inflación y que el chaqueño no pierda tanto o se vea atenuada a la pérdida del salario. Es tratar de acompañar, el gobernador Esdero tomó la decisión por primera vez de que los sueldos se empiecen a pagar en febrero, cuando siempre los acuerdos salariales o las pautas salariales, si bien se empezaban las reuniones a veces en febrero o a veces en marzo, se aplicaban a partir del mes de marzo, es decir, el sueldo recién se percibía en el mes de abril. La provincia hoy tiene una situación financiera compleja, venimos trabajando ordenadamente, tenemos compromisos que tenemos que asumir en el mes de febrero y un vencimiento de 40 millones de dólares por un bono emitido en la gestión del exgobernador Pepo y reestructurado en la gestión del exgobernador Capitanich, en donde estamos haciendo los números y viendo de qué manera afrontamos también ese servicio de deuda. En lo que respecta a nivel nacional, estamos un poco sometidos al acuerdo político que exista, porque entiendo que a partir de ahí se pueden destrabar ciertas cuestiones que el gobierno nacional las toma de elemento para poder negociar y establecer condiciones para las provincias que necesitan cada vez más de recursos. Las provincias se han visto perjudicadas, digamos, con las transferencias desde la Nación, no existen los ATN hoy, en donde también, bueno, se hace difícil, ¿no? Anteriormente existía, también se hace difícil a niveles de recaudación, en donde si bien la recaudación crece, cuando se aplica la tasa de inflación terminamos entendiendo que alcanza para menos. Para tener una idea, nosotros hemos recibido un equivalente a 100 millones de dólares de coparticipación, cuando hace unos años atrás en el mismo mes se recibían 200 millones de dólares, o sea, en términos de dólares ha habido una merma de esos recursos, hoy una pérdida casi del 100%.